Después de soñar tantos años y de hacer tantos planes de un futuro los dos Después de tantos desengaños hoy nos abandonamos como tanto se alejan Quiero que tú puedas ser feliz y yo seré feliz también Después de aceptar nuestros actos cambiaré tus retratos por los de alguien más Y mi amor tendremos libertad para amar y empezar sin miedo a traicionar Y quiero que tú puedas ser feliz y yo seré feliz también Después no